El tipo de cliente es un factor muy importante, pero eso no es lo primero que se piensa del modelo de negocio. Al final, en algunas empresas, es la única cosa que hay que cambiar. Mirko, el MPD está centrado en mejorar el modelo de negocios de las P&M. ¿Por qué ese aspecto es tan importante? Las empresas medianas son un poco más interesantes porque comienzan a tener diferentes modelos de negocio para diferentes partes de los negocios, así como la diversificación de la línea de negocios. Por eso, es muy importante asegurarse de cuáles son las interferencias cruzadas o sinergias cruzadas débiles en la empresa. La sustentabilidad del producto y la producción, por lo que se preocupa a las empresas medioambientales, es un poco más interesante porque ves que comienzan a tener muy oferta parte del modelo de negocio, así como la diversificación de los negocios. Eso, por lo general, tiene que ser analizado si el negocio está bien organizado y la forma en que se ejecuta. Eso tiene mucho que ver con la ejecución, así como la forma en que las empresas ejecutan el modelo en la práctica, con el objetivo de mejorar los procesos, así como la capacidad para crecer. ¿Cuáles son los principales factores recurrentes de una exitosa PMI? Existen muchas empresas, especialmente en el sector industrial y de servicios. Los principales factores de esas empresas son la capacidad de operar la empresa de una manera tranquila. Los procesos también son fundamentales y a menudo no se tienen en cuenta procesos muy básicos e industriales. Si usted habla con un empresario y le dice que tiene un determinado proceso porque está construyendo el negocio por piezas y luego las une, puede decir que eso es algo positivo. En cada área, el proceso es fundamental. Eso también puede ser el proceso administrativo, ya que cada parte de la empresa debe estar bien organizada. La empresa tiene que ser organizada con el fin de ser sostenible. Usted tiene que asegurarse de que cambiando el personal, su empresa sigue funcionando normalmente, especialmente con panoramas a largo plazo. La sostenibilidad operativa y financiera son muy importantes para una empresa. Otro factor importante es el valor de la empresa. Cuando entra al mercado, debe ofrecer un mejor o superior valor para las operaciones más estables. En cuanto al tamaño, cuando la empresa aumenta, ¿significa eso que tiene que cambiar su modelo de negocio? Esa es una pregunta muy interesante. Todo depende en qué área estará el negocio. Para algunos tipos de negocios, no es necesario cambiar el modelo de negocio. Si, por ejemplo, nos fijamos en las startups, pues las mismas son por lo general un entorno altamente tecnológico. Por lo tanto, ellos deben estar abiertos para cambiar el modelo de negocio. A veces se debe hacer muy rápido. Pero esa es la peculiaridad de ese entorno de startup. Si nos fijamos en empresas industriales o empresas de bienes de consumo que son ligeramente mayor o están aumentando, pues en este caso, el modelo no tiene que cambiarse necesariamente. Podemos ver muchos ejemplos de empresas en Italia que actualmente están buscando para comprar ahora una empresa. En el sector de los servicios, ellos están muy estables con un nivel de ingresos de 52 millones. Sí, son grandes empresas, pero las mismas empezaron con menos ingresos y en 3 o 4 años alcanzaron ganancias de 50 millones. Pero lo importante es que incluso en las empresas de ese tamaño, el modelo de negocio puede ser muy simple y la empresa puede ser fácilmente estructurizada y puede centrarse más en otras cuestiones como el crédito o la capacidad de atraer a un cierto tipo de cliente. Mirko, muchas gracias por su visita a nuestro estudio. Muchas gracias, fue un placer. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a nuestras páginas en Instagram o Facebook. Hasta luego. Goodbye for now.